Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en Lince, cerca a la avenida Salaberry y a la avenida Arequipa, cerca al Hospital del Empleado, en una zona bastante residencial. Les voy a presentar este departamento que tiene una excelente distribución. Acompáñame a conocerlo. Iniciamos el recorrido. Mira esta sala, comedor, bastante amplia, bastante ventilada. Y a este lado tenemos la cocina, con muebles todo de madera. Reposteros altos y bajos. Y en esta parte tenemos los dormitorios, dos dormitorios secundarios. El dormitorio con su closet. A este lado tenemos un estudio. Tenemos este, el dormitorio principal, con su closet de pared a pared, que es bastante ventilado. Ahora nos encontramos en la terraza. Mira esta terraza bastante amplia y estos dos dormitorios secundarios. Tenemos aquí un dormitorio secundario y a este lado otro dormitorio secundario. Un baño completo, un baño completo con su ducha. Tenemos el área de lavandería, que está separada. Y tenemos este pequeño estudio, cuarto de depósito. Ya lo puedes utilizar de acuerdo a tus necesidades. Así hemos terminado el recorrido de este departamento ubicado en Lince. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Eibas Inmobiliaria. Y para más información, consulta en el link que te deja. Conmigo ha sido todo por hoy. Conmigo ha sido todo por hoy.